En esta oportunidad, pues bueno, yo voy a hablar un poco sobre algo que ustedes ya conocen de antemano, es simplemente un recordatorio, ya lo hemos visto pues en pregrado, también en posgrado, también hemos estudiado esta parte de la interpretación de gases arteriales, especialmente con lo que hace referencia al equilibrio ácido-base, que es muy importante. En un paciente crítico, llevar la monitorización es todo un conjunto, como ustedes lo pueden observar, ¿no? En primera instancia, conversamos sobre parámetros, presiones, PIB, auto-PIB, driving pressure, compliance, etcétera, etcétera, que ya vimos en clases previas. Entonces, esos parámetros que nosotros los tenemos muy en claro, debemos asociarlo a la verificación a través de gráficos, a través de bucles, que es una información gráfica que me da el ventilador. Y a eso también debemos correlacionarlo, digamos de esta manera, vendría a ser como una especie de trípode de información, tanto números en cuanto a los parámetros, identificación gráfica o visualización de todos estos gráficos, valga la redundancia. Y también tiene que ver la monitorización con ciertos valores que nos puede, nos aporta la interpretación de gases en sangre, ¿no? Entonces, esta clase es una clase pequeña, nuevamente como una especie de recordatorio para algo que ustedes ya conocen, que es la interpretación de gases arteriales. La gasometría arterial, pues, como lo acabo de manifestar, no es más que la medición de gases que se encuentran a nivel de la sangre. Esta medición, como ustedes conocemos, pues, se da a través de la extracción de sangre arterial, que generalmente lo hacemos a nivel radial, ¿no? Que es el sitio más común, más frecuente, donde realizamos nosotros nuestra función para, de esta manera, poder extraer sangre para realizar el estudio. Sin embargo, en pacientes críticos, a veces es muy complejo utilizar el acceso radial, ¿no? Debido a que los pacientes generalmente pueden estar hipoperfundidos y el tema del pulso arterial está totalmente disminuido y en algunos casos incluso abolido. Entonces, generalmente, en este tipo de circunstancias podemos tomar como referencia otros sitios de punción, como el sitio anatómico que hace referencia a la arteria femoral, humeral. Bueno, de todas maneras nos valemos de otras zonas del cuerpo para extraer la sangre y poder tener nuestros valores en cuanto a la gasometría arterial. Una vez que nosotros extraemos, pues, la muestra sanguínea, esto va a ser procesado a través de un equipamiento médico llamado gasómetro y, en esencia, la gasometría arterial me va a poder, me ayuda a determinar patologías que hacen referencia al desequilibrio ácido-base y también patologías que tienen que ver con el sistema respiratorio, ya que a través de ello vamos a medir la presión parcial de oxígeno y poder establecer si se trata de una insuficiencia respiratoria y también, pues, clasificarla desde el punto de vista gasométrico en una insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, etc. Entonces, ¿qué datos nos brinda la gasometría? Generalmente nos brinda un sinnúmero de datos, pero acá justamente en la claqueta he colocado los que yo considero de mayor relevancia, ¿no? El pH. El pH determina la acidez o la alcalinidad de la sangre que tiene que ver o que está en relación con la cantidad de iones hidrógeno que tenemos en nuestro cuerpo o hidrogeniones. Generalmente, como había manifestado previamente, estos valores se miden en sangre. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en un paciente insuficiente renal, hablamos de que la uria es alta, hacemos referencia a uremia. Si el amonio está alto, hacemos referencia a hiperamonemia. Existe acá una determinación que cuando el pH está bajo, estamos frente a un medio ácido. Cuando el pH está alto, del valor normal, estamos frente a un medio alcalino. Hablando desde el punto de vista conceptual en relación a los valores en sangre, no está bien dicho un medio ácido o, en este caso, un pH acidótico o un pH alcalino. La denominación correcta sería que a través del pH vamos a poder identificar si la sangre está con un medio de acidemia o con un medio de alcalemia, que vendría a ser el término adecuado. Aparte del pH, tenemos el CO2, que indica la presión parcial justamente de CO2 en la sangre. Y sabemos de antemano que esto se encuentra regulado por el pulmón. Aparte de esto, pues tenemos la medición de la presión parcial de oxígeno, justamente, que también la podemos identificar en la gazonotría, al igual que la saturación de oxígeno, que indica la hemoglobina saturada de oxígeno que tenemos justamente en nuestro cuerpo en el momento de la medición. Y finalmente tenemos el bicarbonato, que es una sustancia que se encuentra regulada por el riñón. Aparte de esto, en la gazonotría podemos identificar electrolitos, podemos identificar valores de creatinina, también podemos identificar lactato, que nos sirve de manera, como una guía, como un signo, como un marcador de hipoperfusión, cuando tenemos pacientes en estado de choque. Entonces, tenemos una batería más de valores que podemos identificar en la gazonotría, pero sin embargo, he colocado acá los más importantes. ¿Cómo se define el pH? Desde el punto de vista conceptual, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógenos. Acá tenemos nosotros la fórmula pH igual a menos logaritmo de iones hidrógenos. ¿A qué se referencia esto? Lo voy a tratar de explicar. Generalmente el pH, el valor normal oscila, ¿no? Entre 7.35 a 7.45, poniéndolo como un punto medio 7.40. Todo lo que está por debajo del valor inferior, 7.35, hace referencia que tenemos un pH ácido. Y todo lo que está por encima de 7.45, tenemos un pH alcalino. He colocado acá justamente los dos extremos, ¿no? Lo más ácido que puede llegar, que en este caso es 6.80, que es un valor incompatible con la vida, y el medio alcalino, con una referencia de 8, que de igual manera son valores que se encuentran incompatibles con la vida. ¿Por qué el pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógenos? Se los explico de la siguiente manera. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros un medio totalmente ácido? ¿O por qué el pH se acidifica? Porque va a haber mayor cantidad de hidrógenos. Esto hace que justamente el pH se torne en acidemia. Es decir, el logaritmo negativo a la concentración de hidrógenos. Mientras más hidrógenos tengo, más ácido va a ser el pH. Y viceversa. Mientras menos hidrógenos tengo, más alcalino va a ser el pH. Por eso es que se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógenos. Acá para tener referencia a los valores normales, como se había manifestado previamente, hay un libro de medicina crítica, justamente escrito por Marín, que me quedó una de las frases en cuanto a la lectura de este libro, en la cual expresa justamente que el tratar de interpretar la gasometría arterial sin conocer sus valores normales es como tratar de aplaudir sin manos. Entonces, esto es muy esencial. Yo tengo que partir desde conocer qué valores son normales para tratar de identificar o darle el nombre y apellido a la gasometría o un diagnóstico gasométrico. Entonces, tenemos el pH con valores que oscilan entre 7,35 y 7,45. El CO2 entre 35 y 45. Bicarbonato de 22 a 26 mil equivalentes por litro. La presión parcial de oxígeno entre 80 a 100 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno entre 95 a 100%. Ahora, de todas maneras, estos valores son relativos y siempre van a variar en cuanto a la literatura que tú leas, en cuanto a los valores del laboratorio en los cuales tú te desenvuelvas como unidad hospitalaria o inclusive a los estudiantes siempre se les coloca en manifiesto que también esto va a depender de los valores que te dé tu profesor. Pero, de todas maneras, estos son valores universales que pueden variar entre más o menos dos números en cuanto a cambio. Aquí hay una acotación especial en cuanto al tema de la presión parcial de oxígeno. Como ustedes conocen desde el punto de vista fisiopatológico, una persona que está a nivel del mar no va a tener una PO2 similar a una persona que se encuentra a mayor altitud. Por ejemplo, generalmente pacientes o las personas que se encuentran a mayor altitud tienen PO2 más bajos, PO2 de 70, por ahí bordeando los 60, 62. Sin embargo, no quiere decir que con esto tengan una patología de base, solo analizando el número como tal de PO2. Pero, en cambio, habría que correlacionarlo con la clínica como ustedes ya conocen, y de igual manera, al otro lado, personas que a nivel del mar incluso tienen PO2 por encima de 100. Entonces, como ustedes conocen desde el punto de vista fisiológico, pues esto va a variar, de acuerdo a la altitud. Nuevamente recalcando, pH menor a 7.35, acidemia, que sería el término correcto, y pH por encima de 7.45 alcalemico. Ahora, existen trastornos que pueden ser de carácter respiratorio o de carácter metabólico. Todo lo que tiene que ver con alteración del CO2 es netamente respiratorio y lo que tiene que ver con bicarbonato, perdón, ahí por la falla de la claqueta, hace referencia a metabólico. Pero, bueno, cuando se suscita este desequilibrio ácido base, el cuerpo trata de compensar. Existe un sistema de tampón, buffer, o sistema de amortiguamiento que trata en algo de compensar esta alteración que se está suscitando en nuestro cuerpo. Y este es el sistema bicarbonato o dióxido de carbono. Entonces, voy a tratar de explicarlo de esta manera. Generalmente, habíamos hablado previamente que a mayor número de hidrogeniones, más ácido se vuelve el pH. Entonces, cuando esto se suscita, ¿qué pasa? Estos hidrogeniones o el cuerpo trata de parar ese exceso de hidrogeniones que tiene nuestro propio cuerpo y estos iones hidrógenos tratan de unirse al bicarbonato con la finalidad de disminuir la cantidad de iones hidrógenos y disminuir la acidemia que se está produciendo en ese momento. Entonces, estos hidrogeniones se unen al bicarbonato y dan como consecuencia la formación de ácido carbónico. Posteriormente, este ácido carbónico se disocia en molécula de agua y molécula de CO2. El CO2 es eliminado a través de los pulmones y de esa manera se suscita este sistema de amortiguamiento o sistema de tampón. Pero esto no es solo unidireccional, sino que asimismo, cuando se suscita un proceso respiratorio y existe, por ejemplo, un exceso de CO2, este CO2 va a tratar de, o mejor dicho, el cuerpo trata de que no exista gran cantidad de CO2 en el mismo cuerpo y este CO2 se une a las moléculas de agua y nuevamente forman este ácido carbónico y posterior a ello, pues este ácido carbónico se disocia en molécula de bicarbonato y en molécula de hidrogeniones. Este sistema está regulado, en este caso, por los riñones. Entre estos dos sistemas buffer, el que actúa más rápido es el sistema respiratorio. Es decir, cuando nosotros tenemos una descompensación metabólica, la parte respiratoria va a ser la que más pronto actúe con la finalidad de compensar el trastorno metabólico que está sucediendo en tu paciente. Y viceversa, si tienes un trastorno respiratorio, quien va a compensar ese trastorno respiratorio es el riñón, pero este sistema tarda más. Ahora, existe un sinnúmero, dependiendo de dónde tú leas, que dan pasos para interpretar una gasometría. Sin embargo, acá he colocado cuatro pasos que los vamos a ir enumerando a lo largo de esta charla. Primero, debemos identificar si se trata de acidosis o alcalosis. Como ya les había manifestado previamente, acidemia o alcalemia. Y eso lo hacemos a través de la verificación del valor de pH. Luego de este paso, vamos a interpretar a qué componente ácido básico pertenece el trastorno, si es metabólico o si es respiratorio. Bien, si es que se trata de un componente metabólico, precisamente acidosis metabólica como tal, debemos calcular la brecha aniónica o también denominado anión gap. Y finalmente, vamos a tratar de ver si la compensación está adecuada o está descompensado, tal vez si vale el término. Y de esta manera, buscar un trastorno adicional al trastorno primario que vamos a poder observar en la gasometría. Entonces, el primer paso, vamos a determinar si se trata de acidemia o alcalemia. Nuevamente, acá únicamente vamos a verificar el valor del pH. Valor normal, 735, 745. Ojo con esto. El valor del pH no te dice si se trata de una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Lo único que te trata de decir es que el pH de tu sangre está con acidemia o alcalemia. Entonces, nuevamente, acá para recordar, pH menor a 735, acidemia. pH mayor a 745, alcalemia. Eso es lo único que te dice el pH. No te dice el trastorno. Acá un dato para considerar y ya lo vamos a explicar más adelante. El bicarbonato es una base, mientras que el CO2 es un ácido. Grabarse estas dos circunstancias porque más adelante son importantes en cuanto a la explicación de la compensación. Bicarbonato base, CO2 ácido. Entonces, en cuanto a poder identificar el componente, si se trata de una circunstancia metabólica o una circunstancia respiratoria, me voy a referir a la ecuación de Henderson-Hasselbach que ustedes la pueden ver acá en la fórmula. En realidad, no tanto voy a priorizar en cuanto a la explicación de la fórmula, solo acá voy a hacer referencia a que si pueden observar ustedes acá, el pH, tenemos el bicarbonato en la parte de arriba o lineal al pH y el CO2 en la parte baja. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir acá, simplificando la fórmula? Que el pH es directamente proporcional al bicarbonato y el pH es inversamente proporcional al CO2. ¿Qué trato de decir con eso? Que el pH al ser directamente proporcional al bicarbonato quiere decir que ambos van a viajar en la misma dirección cuando se trata de un trastorno metabólico. Por ejemplo, cuando el pH sube, el bicarbonato sube y ahí estamos frente a una alcalosis metabólica. Cuando el pH baja y el bicarbonato baja, tienen la misma dirección y estamos frente a una acidosis metabólica. Y lo que les decía anteriormente, el pH en cambio es inversamente proporcionada al CO2. Quiere decir que cuando tenemos un CO2 aumentado, el pH va a estar disminuido. ¿Sí? Aquí tenemos una acidosis respiratoria y cuando el CO2 está bajo, el pH va a estar aumentado y en este caso estamos frente a una alcalosis respiratoria. Eso es lo que nos dicen los cuadritos o lo que las diferentes reglas cuando nos enseñaban nuestros profesores que tanto en el trastorno metabólico, pH y bicarbonato van hacia la misma dirección. Cuando estamos hablando de un trastorno respiratorio, van hacia direcciones opuestas. Pero es por justamente, perdón, retrocedo, es justamente por esta ecuación. La ecuación de Henderson-Hasselbach quien en definitiva o de manera concluyente lo que expresa es que el pH es directamente proporcional al bicarbonato y que el pH es inversamente proporcional al CO2. Acá nuevamente, si se trata de un trastorno metabólico, pues bueno, vamos a tener una alteración del bicarbonato como tal y si se trata de una situación respiratoria, existe una alteración del CO2. Entonces, nuevamente, lo que expresé previamente, acidosis metabólica, pH y bicarbonato hacia la misma dirección, en este caso, disminuido. Alcalosis metabólica a la misma dirección, pH aumentado, bicarbonato aumentado. Los trastornos respiratorios, direcciones opuestas por la razón antes mencionada, pH inversamente proporcionada al CO2, pH disminuido, CO2 aumentado, acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria hace referencia a un pH aumentado y a un CO2 disminuido. Sin embargo, ustedes ya conocen que tenemos métodos compensatorios, nuevamente, todo lo metabólico se compensa con el CO2, es decir, respiratorio y viceversa. Todo lo respiratorio, en cambio, se va a compensar con lo metabólico, en este caso, con bicarbonato. Ya vamos a ver más adelante cómo es esto de la compensación. Entonces, creo que hasta ahí tenemos claro para poder identificar el trastorno ácido-base, tanto respiratorio como metabólico. Ahora, el mecanismo de compensación, lo que les había expresado previamente, cuando el trastorno es metabólico, la compensación es respiratoria, pero en este caso, la compensación respiratoria es rápida, es decir, no se demora, ¿sí? Esto lo puede hacer a través de la hiperventilación o la hipoventilación, dependiendo del trastorno metabólico de base. Ya lo vamos a ver. Y cuando el trastorno es respiratorio, en cambio, la compensación es metabólica. Esta acción es tardía, está regida por el riñón y en este caso, el riñón lo que trata de hacer es eliminar o absorber tanto hidrogeniones como bicarbonato con la finalidad de tratar de compensar el trastorno original. Entonces, tenemos nuevamente acá el cuadrito que ya les había mencionado y acá lo que les expresaba previamente, que el bicarbonato es una base y que el CO2 es un ácido. Esto es importante saberlo para poder entender por qué se da el trastorno compensatorio. Vamos con el primero. La acidosis metabólica nuevamente pues hace referencia a un pH bajo y a un bicarbonato bajo. ¿Qué está sucediendo cuando tenemos una acidosis metabólica? Estamos en un medio totalmente ácido, ¿no es cierto? Creo que no tenemos por dónde perdernos. ¿Cuál va a ser el método compensatorio? Respiratorio. ¿Por qué? Porque se trata de un trastorno metabólico. Entonces, la compensación ¿qué pasa? El cuerpo elimina CO2 a través de la hiperventilación. ¿Sí? Entonces, un paciente con acidosis metabólicos empieza a hiperventilar. Al hiperventilar aumenta su frecuencia respiratoria y esto va a dar como consecuencia la eliminación de CO2. ¿Pero por qué elimina CO2? La razón es muy sencilla. Medio ácido al acumular CO2 ¿qué es lo que va a pasar? El CO2 es un ácido. Entonces, al acumular CO2 si se diera la circunstancia va a empeorar o a sumar mucho más este medio ácido que ya tiene como trastorno primario. Entonces, el cuerpo es muy inteligente ¿y qué hace? Elimina cantidad de CO2 ¿por qué? Porque CO2 es ácido. Entonces, al eliminar CO2 ¿qué va a tratar de hacer el cuerpo? Tratar de alcalinizar este pH. ¿Sí? En la acidosis respiratoria algo similar. En la acidosis respiratoria ¿qué es lo que va a pasar? pH disminuido CO2 aumentado. En este caso ¿qué es lo que va a suscitarse? El pH o el medio está ácido ¿no? Porque el pH está disminuido es decir, existe un acideno. ¿Cuál va a ser el método compensatorio? Aumentar el bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es una base. Al existir un medio ácido porque el pH está disminuido voy a dar más base. El cuerpo va a tratar de absorber más bicarbonato absorber más base. Y esto va a dar como consecuencia pues bueno alcalinizar este pH. En la alcalosis metabólica ¿qué pasa? Bicarbonato aumentado y pH aumentado. ¿no? Entonces ¿qué sucede? Medio alcalino ¿qué va a pasar acá? El cuerpo va a retener CO2. La compensación va a ser aumentar el CO2. ¿Pero por qué? Porque el CO2 es un ácido. Entonces lo que va a tratar es de disminuir este medio alcalino que se produce en la alcalosis metabólica. Y finalmente tenemos la alcalosis respiratoria en donde el pH está aumentado y el CO2 está disminuido. De igual manera medio alcalino ¿no es cierto? Entonces ¿qué es lo que va a pasar? En este caso va a haber una compensación metabólica con eliminación de bicarbonato. ¿Por qué razón? El bicarbonato es base ¿no? Entonces al eliminar más base ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir este medio alcalino. Entonces esos son los mecanismos de compensación o los denominados buffer o medios de amortiguamiento ¿no? Que también se los ponemos. Ahora es perdón el silencio de sus micrófonos ¿sí? Acá tenemos causas de acidosis metabólica ¿no? Generalmente como les dije cuando tengamos nosotros una acidosis metabólica que es el trastorno más común o el que más predomina en cuanto a las alteraciones ácido base nosotros debemos de determinar si se trata de una acidosis metabólica anión GAP aumentado o anión GAP normal. Para eso existen unos sin números de acrónimos acá he colocado o he acotado dos por ejemplo en anión GAP el GAP música que hace referencia generalmente a intoxicación por cierto tipo de ácidos glicol alcohol isopropílico piroglutámico ácido el metanol generalmente etanol metanol con lo que tiene que ver con el alcohol sin registro sanitario ¿no? El tema de pacientes renales con elevación de suburia intoxicación por salicilatos intoxicación por isoniazida la cetacidosis diabética que es muy frecuente en nuestro medio pacientes diabéticos mal controlados o pacientes jóvenes con debut diabético el tema de la acidosis láctica cuando tenemos una hiperlactatemia esto generalmente puede estar asociado a trastornos de la hipoperfusión como el choque ¿no? en cualquiera de sus formas entonces acidosis metabólica anión GAP aumentado tenemos estos acrónimos o estas causas y también tenemos circunstancias de la anión GAP normal como la hiperalimentación generalmente pacientes que usan la cetazolamida que es un diurético pacientes con acidosis tubular es decir de origen renal las diarreas generalmente sea cual sea la causa esta es una causa de deshidratación muy común que puede conllevar a una acidosis metabólica sin embargo el anión GAP es normal y cierto tipo de fístulas que también pueden conllevar a que el paciente tenga acidosis metabólica como fístulas ureteroentéricas y fístulas pancreate o dudenales cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica pues bueno es bueno identificar la causa para poder corregirla de base no es el labor del médico por ejemplo tener una acidosis metabólica y pasarle bicarbonato lo que muchas de las veces hemos visto que se suscita los médicos como por ejemplo yo les digo a mis estudiantes somos como una especie de investigadores privados que vamos a buscar la causa y por qué para poderla resolver porque a la larga no hacemos nada tratando de una acidosis metabólica por ejemplo colocando bicarbonato si no resolvemos la causa de base bueno entonces para esto debemos calcular la brecha anión o también denominado anión GAP nuevamente insisto este cálculo solo se realiza en pacientes con acidosis metabólica ¿qué nos dice la brecha aniónica? nos dice la diferencia en cuanto al número de cationes y aniones eso es lo que nos va a expresar la brecha aniónica o anión GAP entonces generalmente tenemos cationes y aniones el principal cation es el sodio sabemos que el sodio el valor normal es 135 145 un valor intermedio el de 140 de igual manera tenemos entre los aniones tanto el cloro como el bicarbonato cloro igual con valor intermedio de 105 y bicarbonato también con un valor intermedio de 25 más que todo para ejemplizar esta regla entonces otra vez la brecha aniónica no es más que la diferencia entre aniones y cationes si nos ponemos a sumar acá entre los aniones prácticamente me da un valor de 130 y el cation pues 140 ¿cuál es la diferencia entre estos? un valor de menos 10 ¿no es cierto? entonces el anión gap generalmente en cuestión a números o fórmulas vendría a ser este un anión gap de 10 que vendría a ser la diferencia entre aniones y cationes para esto tenemos nosotros una fórmula para poder sacar el anión gap que tiene mi paciente el anión gap en este caso la fórmula más utilizada es sodio menos la suma de cloro más bicarbonato es decir el cation menos la suma de los aniones ¿sí? lo que habíamos hecho acá gráficamente o de todas maneras a veces cada uno de nosotros tiene una manera particular de grabarse las cosas ¿no? yo me la grabé de esta manera que prácticamente es lo mismo ¿no? sodio menos cloro menos bicarbonato ¿sí? entonces esta es la fórmula general que nosotros utilizamos y el valor normal o rango normal pues es entre 8 a 12 eso es el rango normal de la brecha anión ahora si ustedes se ponen a investigar y leen pues también hace referencia o hay más fórmulas en donde también toman como referencia al otro cation que vendría a ser potasio ¿no? potasio más sodio menos la suma de cloro más bicarbonato sin embargo la fórmula más usada siempre va siempre en este caso es únicamente teniendo como referencia al cation sodio y más al cation potasio esta es la más utilizada entonces grabémonos bien el rango del anión gap que oscila entre 8 a 12 que más adelante vamos a hacer unos pequeños ejercicios como manera de interpretar la gasometría ¿sí? entonces luego de todo este tema de la calcular el anión gap como tal lo que vamos a hacer referencia es a ver si la compensación es la adecuada o no entonces vamos a estimar la compensación y esto lo hacemos a través de diferentes fórmulas ¿sí? para tratar de lo que había expresado en un inicio si la compensación respiratoria es la adecuada eliminando el número de CO2 adecuado o no y viceversa si la compensación en este caso metabólica es la adecuada con el número de bicarbonato absorbible o eliminado ¿sí? por ejemplo si yo tengo un trastorno metabólico como una acidosis metabólica yo lo que tengo que sacar es el CO2 esperado a través de la fórmula de Winter que se llama que cuya formulación es la siguiente 1.5 por bicarbonato más 8 ¿sí? a través de aplicar esta fórmula yo voy a poder identificar el CO2 esperado y como sé que la compensación es respiratoria con alteración del CO2 voy a tratar de identificar si la compensación es correcta de igual manera cuando yo tengo una alcalosis metabólica tengo que aplicar la siguiente fórmula 0.7 por bicarbonato más 21 de igual manera vamos a tratar de verificar si el CO2 es el adecuado en cuanto al tema de la compensación y en cuanto a los trastornos respiratorios pues bueno acá depende si se trata de un trastorno respiratorio o un trastorno perdón un trastorno respiratorio agudo o un trastorno respiratorio crónico por cada en este caso se va a haber alterado 2000 equivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 igual ya lo vamos a ver más adelante con detenimiento y cuando se trata de una patología crónica vamos a ver o va a existir una compensación de 5000 equivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de CO2 alterados cuando estamos frente a una acidosis respiratoria algo similar cuando se trata de un trastorno agudo va a haber una alteración de un mil equivalente de bicarbonato por cada 10 milímetros de CO2 y si se trata de un trastorno crónico cuatro mil equivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de CO2 ya lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento entonces si al calculan la compensación los valores de CO2 y bicarbonato son más bajos o altos de lo esperado según las fórmulas expresadas previamente estamos frente a un trastorno ácido base no compensado o en otras palabras existe otro trastorno sobreañadido o un trastorno mixto o trastorno secundario como quieran como quieran denominar entonces ¿qué es lo que pasa? por ejemplo sé de antemano que en las alteración primaria metabólica el método compensatorio es el CO2 al aplicar las fórmulas que les acabé de expresar previamente tiene que salir el número exacto al número que ustedes obtienen en la gasometría o con una diferencia de más menos dos ejemplo si yo tengo un CO2 según la fórmula me sale un CO2 de 20 por ejemplo un CO2 esperado esta diferencia de más menos dos ¿qué quiere decir? que puede ser 22 18 y ese 22 18 tiene que ser similar al número que tengo o de CO2 medido en la gasometría ¿ya? pero cuando no tengo esto y el CO2 está más bajo de lo esperado al valor que me tiene que salir según la fórmula estamos frente a una alcalosis respiratoria concomitante ¿sí? CO2 bajo entonces estoy frente a una alcalosis respiratoria acá concomitante pero si el CO2 esperado es más alto en este caso estoy frente a una acidosis respiratoria concomitante ¿sí? es decir que estas fórmulas que acabé de expresar previamente no 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 son similares al que yo tengo medido en la gasometría estoy frente a un trastorno secundario ¿sí? acá algo es de referencia al tema del bicarbonato ¿no? si yo veo que tengo un bicarbonato más bajo de lo esperado estoy frente a una acidosis metabólica concomitante y viceversa si tengo un bicarbonato más alto de lo esperado estoy frente a una alcalosis metabólica concomitante entonces una vez más si a través de las fórmulas que acabamos de ver no tengo los valores de CO2 y bicarbonato esperados o con una diferencia de más menos dos puntos estamos frente a un trastorno ácido base no compensado o trastorno mixto o trastorno secundario como quieran en un momento vamos acá con los ejemplos ejemplo 1 paciente masculino de 68 años de edad diabético acude a emergencia en mal estado general diaforético taquimédico sonoliento y según familiares expresan que el paciente no toma su medicina hace 4 días el valor gasométrico pH de 724 CO2 de 76 milímetros de mercurio PCO2 de 22 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 10 mil equivalentes por litro en cuanto a los bioquímicos glucosa de 450 miligramos por decilitro sodio de 150 mil equivalentes por litro potasio de 2.2 mil equivalentes por litro y un cloro de 90 en la orina pH de 7.5 se torna las 4 cruces no hay bacterias pero si hay glucosa entonces más o menos ustedes ya tienen en mente el diagnóstico de este paciente una cetoacidosis diabética vamos con el tema de la gasometría en este caso primer paso se trata de una acidemia o una alcalemia el pH está en 724 está por debajo del valor inferior que en este caso es 735 entonces estamos frente a una acidemia paso 2 se trata de un componente respiratorio o metabólico que habíamos manifestado previamente pH disminuido bicarbonato disminuido ambos están en la misma dirección de lo que habíamos conversado que el pH es justamente directamente proporcional al bicarbonato en tal caso se trata de un trastorno metabólico en este caso es una acidosis metabólica vamos a calcular el anión GAP nuevamente el anión GAP pues es la diferencia entre los cationes y aniones y únicamente se mide en la acidosis metabólica entonces tenemos acá la fórmula anión GAP sodio menos cloro más bicarbonato sodio 150 menos la suma del cloro que está en 90 más 10 del bicarbonato todo esto me da como consecuencia la suma de los aniones 100 y el cation 150 y me da una diferencia de anión de 50 entonces ¿qué tenemos al frente? tenemos una acidosis metabólica con anión GAP aumentada y dentro de las causas que habíamos nombrado previamente pues está la cetoacidosis diabética y finalmente vamos a ver si esta acidosis metabólica está compensada es decir que si la parte respiratoria está compensando este trastorno metabólico entonces para esto utilizamos la fórmula de Winter o el CO2 esperado CO2 esperado es igual a 1.5 por bicarbonato más 8 recuerden que el valor de esta fórmula tiene que ser similar al CO2 medido o al CO2 que yo tengo en la gasometría o al menos tiene que estar con una diferencia de más menos 2 más positivos más 2 positivos o menos 2 negativos realizamos la fórmula 1.5 por 10 que es el valor de bicarbonato más 8 que es la constante y tengo como valor CO2 de 23 este valor es similar al valor del CO2 que tengo en la gasometría que es de 22 entonces nuevamente tiene que existir esta diferencia entonces ¿cuál es el nombre y apellido de esta gasometría? el diagnóstico gasométrico sería una acidosis metabólica anion gap aumentado compensada ¿qué quiere decir? en otras palabras que se trata de una acidosis metabólica pura hagamos otro ejemplo con el mismo ejemplo la diferencia acá es que tenemos un CO2 de 18 vamos a pasar esto ya sabemos que es una acidemia ya sabemos que es un trastorno metabólico una acidosis metabólica vamos a calcular el anion gap que va a ser igual 50 entonces tenemos una acidosis metabólica con anion gap aumentada vamos a estimar la compensación vamos a hacer acá en este caso lo mismo CO2 de 1.5 por bicarbonato más 8 en este caso me salió 23 el CO2 esperado vamos a ver con el CO2 de la gasometría ¿cuál es? 18 entonces no tengo el valor similar o al menos con la diferencia de más menos 2 que amerita el caso entonces este CO2 que yo tengo en la gasometría en relación al CO2 esperado está bajo por tal razón estamos frente a una acidosis metabólica anion gap aumentado con alcalosis respiratoria como trastorno secundario ¿sí? ¿por qué razón? nuevamente el CO2 esperado no es similar al CO2 que yo tengo en la gasometría y el CO2 que yo tengo en la gasometría está bajo en relación al CO2 esperado por tal razón habíamos manifestado previamente si el CO2 está bajo que es lo que tenemos una alcalosis respiratoria ejemplo si este CO2 no fuera 18 y estuviera en 30 ¿qué tenemos? en relación al CO2 esperado tenemos un CO2 aumentado entonces este trastorno se llamaría si yo lo colocara aquí al 30 acidosis metabólica con anion gap aumentado más acidosis respiratoria o lo que comúnmente en este caso si se trata de ambas acidosis lo que denominamos acidosis mixta ¿sí? entonces de esta manera nosotros tenemos que buscar o mejor dicho darle el nombre y apellido a la gasometría trastorno primario y trastorno secundario ahora ¿qué hacemos? ¿cómo o por qué o una cosa es identificar justamente estos valores gasométricos pero la otra cosa es corregirlo y eso es lo que nosotros debemos de hacer no simplemente identificar sino que yo tengo que corregir en pacientes críticos que generalmente están ventilados este 18 que yo tengo acá o en la guardia lo que tengo que hacer es este 18 transformarlo a 23 ¿y cómo hago eso? sencillo lo que voy a tratar de hacer en este caso es llevar de este 18 de este 18 que está en la gasometría a 23 alterando la ventilación mecánica habíamos dicho manifestado previamente que por ejemplo si un o fisiología ¿no? si el paciente hiperventila barre CO2 si el paciente hipoventila perdón retiene CO2 entonces ¿qué es lo que tengo que hacer acá? yo retener CO2 ¿y cómo hago eso? modificando la frecuencia respiratoria acá les voy a enseñar entonces en este ejemplo para continuar el hilo de este ejemplo se trata de una acidosis metabólica neongap aumentado con el calosis respiratoria nuestro deber en la guardia es que esta acidosis metabólica sea una acidosis metabólica pura y que este trastorno secundario desaparezca nuevamente ¿cómo hago eso? modificando la frecuencia respiratoria en este caso nuestro paciente está ventilado con un volumen tidal de 460 una frecuencia respiratoria de 18 un fio de 40 y una pip de 5 la fórmula para poder saber qué frecuencia respiratoria me va a llevar este 18 a 23 es la de acá la frecuencia respiratoria del ventilador que en este caso es 18 por el PCO2 medido que en este caso es 18 también dividido para el PCO2 esperado que en este caso es 23 si ustedes hacen la fórmula 18 por 18 dividido para 23 nos va a dar como 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 este resultado 14 esta es la frecuencia respiratoria que yo tengo que setear en mi ventilador mecánico para llevar este CO2 de 18 a 23 y de esta manera revertir este trastorno secundario que es la alcalosis respiratoria y dejarlo como una acidosis metabólica aumentado o acidosis metabólica pura entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer en el área crítica uno identificar el proceso o el trastorno ácido base que está cursando mi paciente es la primera el primer paso con todos estos pasos que les acabo de mencionar pero a la vez tengo que rectificar obviamente la acidosis metabólica en este caso es secundaria la cetoacidosis diabética que igual corrijo la cetoacidosis diabética y bueno la acidosis metabólica se compensa por sí solo entonces el objetivo como les decía acidosis metabólica neongap aumentado compensa ejemplo 2 paciente masculino 72 años de edad con antecedente de síndrome metabólico ojo con este antecedente importante acude a emergencia en mal estado general dismedico diaforético con bradipnia somnoliento familiar lo encuentro inconsciente hace 3 horas clasometría ph de 720 presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio co2 de 80 milímetros de mercurio bicarbonato de 28 entonces que vemos de anormal en cuanto a los valores un ph muy disminuido un co2 aumentado y un bicarbonato también ligeramente aumentado un co2 por las nubes nuevamente vamos a los pasos se trata de una acidemia o alcalemia en este caso es una acidemia que componente respiratorio metabólico nuevamente vamos a la regla ph inversamente proporcionada al co2 que pasa acá un ph disminuido y un co2 aumentado entonces en este caso estamos frente a una acidosis respiratoria este co2 ustedes saben y conocen co2 no se lleva con el cerebro generalmente esto puede puede ser una de las causas de por qué el paciente está inconsciente pero también pues bueno tiene un síndrome metabólico puede haber pasado alguna otra circunstancia recordar que estos pacientes son muy propensos a tener isquemias ¿no? ¿calculamos el anión GABA-CAF? sencillo no ¿por qué? porque se trata de un trastorno respiratorio entonces en este caso no procede entonces vamos acá se trata de una situación aguda o crónica de la acidosis respiratoria que habíamos manifestado previamente estas reglas tenemos que tenerlas siempre presente en el trastorno o en la acidosis respiratoria aguda el bicarbonato aumenta un mil equivalente por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta hace 2 y si se trata de una acidosis respiratoria crónica el bicarbonato aumenta 4 mil equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el CO2 entonces vamos acá vamos a observar el bicarbonato y vamos a observar CO2 nuevamente valor normal de CO2 ya lo teníamos que era entre 35 y 45 tomando como un valor de referencia 40 de 40 a 80 ¿cuántas veces está aumentado el CO2? 40 veces ¿sí? entonces tenemos acá 40 veces ¿qué nos dice la regla? que por cada 10 milímetros de mercurio el bicarbonato aumenta un mil equivalente valor normal de bicarbonato 24 ¿sí? entonces como está aumentado 40 veces el CO2 debería en una condición normal aumentar el bicarbonato 4 veces que es lo que se da en este caso ¿no? tenemos 40 veces aumentado por esta razón acá el bicarbonato aumenta un mil equivalente por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de cero entonces de 24 tenemos 28 en este caso se trata de una acidosis respiratoria aguda porque cumple con esta regla nuevamente este mismo paciente debido al tema del estado de deterioro del estado de conciencia y hace CO2 de 80 milímetros de mercurio pues bueno se le ingresó a la terapia intensiva se aplicó resistencia perdón asistencia respiratoria mecánica y se realiza una gasometría a las 48 horas ¿qué pasa? el pH aumentó ¿no? 7.50 el pH 90 milímetros de mercurio y el CO2 está en 30 milímetros de mercurio y el bicarbonato en milímetro entonces ¿qué pasó? de la acidosis respiratoria como tal este paciente se fue al otro lado pH alto bicarbonato bajo entonces ¿qué tenemos en este caso? nuevamente con los pasos tenemos una alcalemia se trata de un componente respiratorio sí porque el pH va inversamente proporcional al CO2 mientras que tenemos un bicarbonato ahí entre los valores de referencia entonces se trata de un trastorno respiratorio ¿qué trastorno? una alcalosis respiratoria ¿calculamos en neongap? no porque eso lo calculamos en acidosis metabólica entonces vamos a ver si se trata de una alcalosis respiratoria nos dice que en una situación aguda el bicarbonato disminuye un mil equivalente por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el CO2 y si se trata de una situación crónica en este caso el bicarbonato disminuye 4 mil equivalentes por cada 10 milímetros que aumentó el CO2 entonces vamos a observar acá CO2 en este caso está disminuido ¿no es cierto? teniendo como valor de referencia 40 que es lo que pasa acá que el bicarbonato perdón está disminuido 10 milímetros de mercurio ¿qué dice? que en una patología crónica el bicarbonato disminuye 4 mil equivalentes entonces el valor de referencia del bicarbonato como ya lo habíamos observado previamente es de 24 mil equivalentes en este caso está en 20 entonces concuerda disminución de 4 mil equivalentes por 10 milímetros de mercurio que descendió el CO2 entonces se trata en este caso de una calosis respiratoria crónica acá parece que en la UCI no le pararon bola a este paciente y estuvo 48 horas sin controles ni gasométricos ni parámetros ventilatorios entonces se trata de una calosis respiratoria crónica en este caso ¿no? compensada no existe un trastorno sobreñadido todo esto que les acabo de manifestar y en estos pequeños ejemplos que he colocado pues hace referencia al desequilibrio ácido-base que es muy frecuente en los pacientes críticos y especialmente en los pacientes ventilados y finalmente como les había dicho en un inicio pues para tratar de identificar la insuficiencia respiratoria que ya lo hablaron anteriormente por esa razón no voy a ahondar mucho en el tema solo voy a hacer referencia a lo puntual sabemos que el valor de P2 es entre 80 a 100 milímetros de mercurio con las debidas debidas perdón diferencias que acabé de manifestar en un inicio y el valor de CO2 es de 35 a 45 estos dos valores son primordiales para tratar de definir el tipo de insuficiencia respiratoria que yo tengo generalmente definimos la insuficiencia respiratoria con valores inferiores a 60 milímetros de mercurio lo que también se va a ver reflejado en cuanto a la saturación de oxígeno la literatura te manifiesta que si tú tienes un paciente con saturaciones menores a 90 quiere decir que tiene PO2 menor a 60 milímetros de mercurio y en este caso ya lo puedes encasillar como una insuficiencia respiratoria entonces existen varios tipos de insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica tipo 2 o hipercámica perdón por la claqueta que está mal ahí la tipo 1 o hipoxémica hace referencia como les había manifestado a una al paciente que tiene PO2 menos de 60 milímetros de mercurio la tipo 2 o hipercámica perdón por el error el error acá hace referencia aquel paciente que tiene CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio tenemos también la insuficiencia tipo 3 perdón nuevamente por el error la insuficiencia respiratoria tipo 3 o perioperatoria este tipo de insuficiencia respiratoria generalmente está detallado en aquellos pacientes que van a intervención quirúrgica es decir que son ventilados en este caso en los procedimientos y hace referencia que estos pacientes tienen una insuficiencia respiratoria transitoria debido a que la mayoría de máquinas de anestesia no cuentan con presión positiva al final de la expiración no cuentan con PIP y los anestesiólogos generalmente no ventilan con PIP y ustedes ya saben que la PIP es aquella presión que impide que el pulmón se colapse entonces durante todo el proceso operatorio el paciente está ventilado sin PIP lo que hace que el albiolo colapse y lo que hace que probablemente el pulmón se atelectase entonces al momento de despertado del paciente extubarlo generalmente puede incursar con atelectasis y esto pues causa un patrón restrictivo como lo habíamos visto previamente y eso va a dar como consecuencia pues una insuficiencia respiratoria en cuanto a la disminución del intercambio vacioso ¿por qué? porque el pulmón está atelectasiado y finalmente la insuficiencia respiratoria tipo 4 esta sí está correcta que hace referencia a la insuficiencia respiratoria dada por la hipoperfusión yo creo que no es es de conocimiento general que el tema de la cuando existe hipoperfusión pues existe disminución de la circulación existe una insuficiencia circulatoria en este caso y esto pues conlleva que no llegue la suficiente cantidad de sangre con los diferentes nutrientes con hemoglobina principalmente y esto pues conlleva que los diferentes tejidos tengan en esta circunstancia menor aporte de oxígeno entonces esta insuficiencia respiratoria se denomina tipo 4 o shock eso en cuanto a esto de acá sí que esto ya lo vieron sino que lo pongo acá en acotación porque igual también podemos medir esto con la gasometría arterial y bueno eso es todo lo que yo al menos en esta pequeña charla les podría compartir en cuanto a la monitorización de los gases arteriales no sé si es que existe alguna duda inquietud espero haberles fortalecido los conocimientos que ustedes ya tenían como les habían manifestado pues esto ya lo venimos viendo desde pregrado no sé si es que hay alguna inquietud quedo presto bueno si es que no hay ninguna inquietud como les habíamos manifestado previamente pues el doctor Fernando Rosenberg está con una situación delicada con alguno de sus pacientes en